Bueno, cuénteme, yo me acuerdo de algunos de sus cuentos. Hay muchas cosas. Chiquita está en la mitad del libro, porque forma parte de mis afectos, pero además porque hemos protagonizado juntos, no ya en el escenario, sino en la vida, cosas que las he contado en el libro, que las cuento en el libro, porque son verdad. Por contar una, hoy hablé con Carlitos Rothenberg, porque le mando un gran cariño, y me decía, contá lo de Bariloche. El médico me dijo, Juan Carlos, estás trabajando mucho, yo tenía radio, televisión, te tenés que tomar unos días de descanso, por lo menos 10 días de descanso. Una semana, está bien. La hago corta, me voy con mi mujer, vamos a Bariloche. Y llegamos, el día que llegamos, en la terraza del Yao Yao, y yo digo, qué felicidad, eran las 7 y media, 8 menos cuarto de la noche. Qué maravilla, desenchufarse de esta forma. Y de repente escucho a alguien que me dice, Juan Carlos, miro Marcela Tiner. Marcelita, ¿qué tal? ¿Qué haces acá? No, he venido a descansar un poco, le digo, me ha dicho el médico que, ah, pero tenés que venir, está mamá abajo, con una serie de amigos, tenés que venir a saludarla. Sí, por supuesto, ¿cómo no? Entonces voy, había una mesa que estaban preparados para comer. A ver, nos saludamos, qué alegría, chiquita, y qué sé yo. ¿Qué hace esta noche, Juan Carlos? No, le digo nada, ya a esta hora. Nada, no. Habían comido ustedes ya. Habíamos comido ya. Tiene que venir con nosotros, habían puesto una van a disposición de ella, para llevarnos a pasear por Bariloche. Vamos a hacer una visita guiada y después vamos a ir al casino, porque estoy invitada a tirar una bola en el casino. Bueno, a las 4 de la mañana volvimos al hotel. Y cuando íbamos llegando al lobby del Yao Yao, me dice, Juan Carlos, ¿qué hace usted mañana? Mañana no, le digo, hoy. A las 10 y media de la mañana me vienen a buscar y le hago avisar, porque vamos a ir al tronador a comer con Verónica Castro. Sí, está Verónica, sí. Nada de descanso. Mácanos, sí. Nos fuimos a comer a Verónica Castro, al tronador. Al tronador. Terminamos de comer y me dice, a la tarde... ¡No! Ojo, porque a la tarde tengo una invitación para ir a un hotel que es de sueño. A tomar el té. Soñado, y tenemos que ir a tomar el té. Bueno, conclusión para hacerla corta. Estuve ocho días. Cuando vuelvo a Buenos Aires, voy a verlo a mi médico y me dice, me hizo un estudio y me dice, es un desastre. Que ha subido el colesterol, la glucemia, los triglicéridos, todo. Y le digo, pero usted no sabe lo que es en un hotel donde estaba parando la señora Mirta Alegrá. El último día, me acuerdo, pasamos por un hotel, el Tunquelén, íbamos hacia el Chao Chao. Y yo le digo, íbamos todos en la van. Y entonces pasamos por el hotel y le digo, Juan Carlos, ¿ustedes conocen? Sí, lo conozco, lo conozco. Claro, en el Tunquelén. Sí, lo conozco, lo conozco. Un hotel histórico porque ahí estuvo Frondizi. Claro, claro. Entonces, íbamos con la van y de noche yo venía destruido. Me dice, es el Tunquelén. Y dice, usted lo conocí, por Dios. Sí, por Dios. Buenísimo. No, cuénteme lo del auto con la capota de su padre. ¿Qué auto tenía su papá? Mi papá tenía un rugby 30 en el 30, o sea que era todo un lujo. Mi papá tenía un almacén donde yo nací, en Sucre y Antonio del Viso, en Córdoba. Casa Curro se llamaba. Claro, y yo estudiaba por correspondencia de esos avisos que salían en la revista El Tony. Y me habían mandado una caja de herramientas con el monóculo para estudiar relojería. Y yo me lo dejaba, el monóculo. Y la señora al lado de mi casa le decía, mi mamá, ¿qué le pasa a su hijo en el ojo? No, porque el vecino de enfrente estudiaba medicina y andaba con el estetocopio todo el tiempo. Entonces yo no me sacaba el ojo para nada. Y había un señor que vivía al lado que tenía un taxi. Y me dijo, un grave problema porque sucede que no me caen las fichas. Y yo dije, bueno, esta es la mía. Le digo, yo había estudiado por correspondencia de relojería. ¿En mecánica popular? ¿En mecánica popular? Díjeme por mi cuenta el reloj del taxi que yo se lo arreglo. Al tipo no le caía una ficha ni agarrando un bache. Los pasajeros felices. Se lo armé al revés. A mi padre que tenía un rugby, mucho antes de todo esto, mi padre que tenía un rugby para hacer su reparto y todo, se le había trabado el varillaje porque era de los que se tiraba la capota para atrás. Y yo le dije, papá, quédate tranquilo. Y le arreglé el varillaje. Y el auto recogía la capota, pero para volverlo a cerrar ni a patadas. Ni a patadas. Así que tenía que repartir la mercadería con un paraguas. De esa tengo mil. No, la cajita de la tía de quién era. La cajita fue porque yo iba a pasar mis veranos, como ahora las vacaciones de invierno, a Río Segundo, 36 kilómetros de Córdoba, que era el pueblo de mis tíos, de los Paz. Y yo iba ahí y entonces una noche a las 3 de la mañana, yo a la temprano se me había ocurrido darle cuerda a un reloj que ellos tenían, donde había una parejita, ¿no? Muy bonita. Era una especie de bibelote, era una cosa preciosa, era como un biscuit, claro. Pero estaba atascada la cuerda. Yo le di toda la cuerda, nos fuimos todos a dormir, y a las 3 de la mañana empezó a sonar el cascanueces en la casa de mi pueblo. Y era una cosa espectacular, porque no había luz a esa hora en el pueblo. Y mi tío, con una vela, en calzoncillos con la cajita de música, se veían las imágenes de Tchaikovsky por todas. Y me decía, este infeliz se vuelve a Córdoba mañana. Entonces yo cuento en el libro que, bueno, que así como Proust alguna vez encontró el aroma de su pueblo en el fondo de una taza de té, yo en una cajita de música encontré un poco a Proust también, porque la verdad es que descubrí toda la magia de la música y casi me mata mi tío, mi tía y todos los primos. De esas cosas me he valido para poder contar 50 y pico de años de trabajo en los medios, de haberle escrito desde Luis Arata a Pepe Biondi, a Tato Dores, a Marrone, a Aldringue, a Balá, a tanta gente, que me dejó recuerdos muy lindos. ¿Le gustaría volver a escribir, Juan Carlos? Estoy escribiendo. ¿Ah, está escribiendo? Estoy escribiendo. ¿Para radio? No, estoy escribiendo ahora un libro de poemas para chicos. ¡Ah! Sonetos, son nietos. Ah, son nietos. Sonetos para los nietos. Ah, son sonetos para los nietos. Son nietos. Que está musicalizando un gran amigo que se interesó por hacerlo y me pareció un lujo, que es el Paz Martínez. Ah, sí. Así que él está musicalizando mis sonetos. Me voy a comerte el corazón a besos. Y estoy escribiendo Dame un versito, que también es un libro de poemas para chicos. Se me dedica un poco a la poesía, que fue mi primer amor. ¿Y cómo está su salud? Bueno, la salud es, decía un colega maravilloso, decía que la salud es un estado precario que no anuncia nada bueno. Es una frase como para analizar. La salud es un estado precario que no anuncia nada bueno. Pero yo estoy, gracias a mis médicos, que debo saludar a alguno de ellos. Sí, sí, salúdelo. Quiero saludar al doctor Martingano, al doctor Jorge Neira, al doctor Ferro, al doctor Flores, a toda la gente del sanatorio de la Trinidad, donde estuve tanto tiempo y donde me atendieron con tanto cariño, ¿no? Y me devolvieron esta salud que tengo, que, bueno, la cuido, ¿no? Usted es un gran admirador de Sinatra, ¿no? Porque íbamos a comer a la casa. ¿No tiene más el departamento este de la calle Uruguay? No, porque ahora vivo allá, en Manuel Alberti. En Alberti. Pero sí, pero sí. Y nos pasaban películas sobre Sinatra, maravillosas, ¿eh? Así es. ¿Se acuerdan? Enorme cantante, claro. ¿Y qué hace todo el día ahora? ¿Qué hace en su casa? Escribo. ¿Escribe? Escribo. Estoy escribiendo los... ¿Abriré una botella de vino? Sí, de champán. De champán, me parece. Ah, pero viene champán ahora, claro. Escribo, escribo, Mirta, escribo mis poemas. Este, estoy escribiendo... Acabo de escribir una comedia que está en manos de Carlitos Rottenberg. Se llama Déjà Vu. Ah, mire usted. Y el subtítulo, esto, ya lo pasó antes. Y este, bueno... ¿Y qué es lo que ha visto ya? ¿En qué me manda música? Sí. Está con el cartelito hace un rato, Mirta, ¿eh? Está con el cartón hace un rato, sí. Pero yo soy terrible. Soy terrible. Incorregible, como los peronistas. No son ni buenos ni malos. ¿Mirta es peronista? No, 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 pero... No, no. No entendí mal, perdón. No, como los peronistas. Decía en Teborgen. No son ni buenos ni malos, son incorregibles. Ay, mi papá me dice lo mismo. ¿Ha visto? Entonces... Es incorregible. Y teniendo tantas nietas, cuando me reúno en casa, puedo decir, como dice usted, esto es una mesaza. ¡Ay, qué lindo! Ahí está la dedicatoria, Edith. Mi novia, mi esposa, mi amiga, la madre de mis hijos, la mujer de mi vida. ¡Qué lindo! Y a mí me hizo una dedicatoria preciosa que le agradezco, chiquita, cuán mucho tiene que ver con mi vida profesional. Gracias a usted y los suyos por todo que es tanto. Su siempre amigo es Juan Carlos Mesa. Le agradezco, Juan Carlos. Le aprovecho para mandarle un gran beso. ¿Cuándo sale a la venta? Espere, que yo quiero que se venda este libro. Bueno, sí, yo también. ¿Cuándo sale a la venta? Quiero mandarle un gran saludo a Goldie. Ah, bueno, nos está viendo Goldie. Goldie es íntima amiga de usted, mi querida hermana. ¿Cuándo sale a la venta? Esto, vamos a hacer la presentación oficial del libro el 18 de agosto, posiblemente, en uno de los teatros de mi querido amigo Carlitos Rottenberg. Carlitos Rottenberg. No dejen de leerlo, por favor. Me van a agradecer el consejo. Tiene un prefacio y un prólogo muy lindo, de mis queridos amigos Carlos Ulanoski. De Ulanoski, sí, sí. Exacto, es el prólogo. Y de mi amigo José Naroski. Ajá, bueno, bien acompañado. ¿Qué me dice Corte y volvemos? ¿Tengo que ir a la pausa? Tengo dos chivitos que hacer. Vamos a la pausa y volvemos enseguida. Ya volvemos, señores. Ya estamos de vuelta.